Hola a todos, bienvenidos a la clase 1 de la semana 8. En clases anteriores estuvimos hablando sobre la evolución de una estrella vista desde el punto central en términos de su temperatura y su densidad, así como presión. Las clases fueron mucho más descriptivas y no analíticas. En este capítulo, que empezaremos hoy, que corresponde al capítulo 8, semana 8, estaremos dando una descripción más analítica de todos los modelos que rigen la evolución estelar. Recordemos que históricamente los primeros modelos fueron planteados por Hasselgrub y Hoyle en los años 60 y venían descritos en términos de ecuaciones diferenciales que eran resueltas en computadoras de la época siguiendo ciertas conexiones de borde. Se utilizaron ciertos métodos como los métodos de regularización de Heine que aún se usan en los modelos estelares actuales precisamente para evitar ciertas inconsistencias o poder regularizar las soluciones. Cabe acotar que las ecuaciones que están en estos modelos son ecuaciones no lineales que tienen soluciones muy complicadas como comentábamos en el capítulo anterior. Vamos a comparar estos modelos con las observaciones tomando en cuenta las soluciones de las ecuaciones. Recordamos que en capítulos anteriores las ecuaciones que tenemos describen el curso evolutivo de la estrella interna, de la estructura interna de una estrella. Entonces teníamos parte de estas ecuaciones que podemos observar acá. Siempre tenemos estas dependencias entre los distintos parámetros presión, masa, radio y densidad. En este capítulo nos vamos a centrar más que todo en el diagrama HR que es el que nos va a dar la evolución de una estrella en términos de sus parámetros superficiales. Como recordamos en el capítulo anterior hablábamos de la evolución vista desde el punto central de la estrella. Ahora es vista desde la superficie estelar. Para esto, como les comentaba, usamos un diagrama que se llama el diagrama HR que su nombre es debido a sus creadores, Hersprung y Russell. Este diagrama nos permite entender la teoría de evolución estelar y veremos que las fases evolutivas que podemos encontrar en este diagrama habrán algunas más largas que otras y otras que tendrán muchas más estrellas debido a esta duración precisamente. De lo que hablábamos en el capítulo anterior, cabe resaltar que la secuencia principal, OMS por sus siglas en inglés, main sequence, es una de las fases más largas que consiste en la quema de hidrógeno en el núcleo para producir helio. Hay predicciones muy detalladas que se pueden hacer para fases más largas como les decía, esta fase de secuencia principal que consiste en el quemado de hidrógeno en el núcleo. y de otras predicciones de otro tipo de fases en las que se quema, por ejemplo, helio que son fases mucho más cortas. En otras fases se produce, a partir de la quema de helio, se produce carbono o incluso tenemos otras fases donde se puede producir carbono a hierro y el problema de estas fases en particular es que como son muy cortas la probabilidad de detectar estrellas es muy baja. Entonces, por ejemplo, otras fases mucho más adelantadas en la evolución que son la fase de enanas blancas que es uno de los estadios más tardíos en la evolución de una estrella estas estrellas siguen una secuencia de enfriamiento que es muy lenta pero como esta secuencia es muy lenta podemos llegar a detectarlas antes justo cuando están entrando a esta secuencia de enfriamiento. Entonces, para entrar un poquito en detalle o ejemplificar todo esto, recordemos o vamos a hacer un pequeño resumen para poder dar contexto. Entonces, en primer lugar hablábamos de la secuencia principal que viene dada por la quema de hidrógeno en el núcleo produciendo helio que viene dada por esta franja gris que observamos acá. Este diagrama está caracterizado pueden encontrar muchas versiones en la red pero básicamente vamos a estar hablando siempre de luminosidad contra temperatura efectiva. En este diagrama pueden observar muchos más ejes porque de hecho la temperatura efectiva que observan en este eje acá nos va a dar cuenta del tipo espectral de la estrella teniendo tipos desde O hasta M que nos relacionan distintas temperaturas y a su vez colores con valores negativos en colores siendo temperaturas más altas y valores positivos siendo temperaturas más bajas. Esto es algo muy común en la astronomía por ejemplo también cuando hablamos de brillos tenemos que las estrellas que tienen mayores brillos tienden a tener símbolos de magnitud menores o en sí los valores de magnitud son mucho menores. Y aquí podemos ver que la luminosidad la podemos también expresar como magnitud absoluta. Entonces este diagrama nos va a hablar de cómo cambia la luminosidad en términos de la temperatura. Entonces observamos que en esta secuencia tenemos la trayectoria qué tipo de evolución va a seguir una estrella de distinta masa aquí por ejemplo se sitúa el Sol con la masa solar cuál es la trayectoria que seguirá de acuerdo a su masa una estrella de cinco masas solares vemos que la evolución que veremos un poco más adelante va a ser completamente diferente de acuerdo a la masa estelar como les venía diciendo. Tenemos otras fases donde la quema en el núcleo ya no es de hidrógeno sino de helio y posteriormente tendremos otras fases donde la quema será en unas capas que cubren el núcleo y así también en envolventes. Entonces vamos a empezar con la primera fase que es una fase de presecuencia principal que atraviesan claro hay que acotar que esta fase puede llegar a ser muy rápida por lo que no hay mucha evidencia de ella y solamente podemos caracterizarla para estrellas muy pequeñas. Entonces nos vamos a centrar como les decía en la superficie estelar en el plano de temperatura efectiva versus luminosidad en lugar del centro como en el capítulo anterior. En el capítulo anterior también habíamos hablado de zonas de inestabilidad. Aquí ya no vamos a tocar ese término sino más bien vamos a hablar de zonas prohibidas. Hay que acotar aquí vamos a hablar mucho de zonas convectivas y de zonas radiativas en particular en las zonas convectivas el gradete de temperatura es aproximadamente adiabático esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces retomando esto de las zonas prohibidas su frontera se caracteriza por la evolución hipotética de una estrella que es completamente convectiva. Por eso les decía importante recordar que en estas zonas el gradiente es más o menos adiabático. Si consideramos por ejemplo que el gradiente es superadiabático los flujos van a cambiar y se reduce la temperatura y si fuera subadiabático este proceso de convección se frenaría y se reduciría el flujo de calor entonces en presencia de convección el gradiente es casi adiabático esta va a ser una de nuestras suposiciones de aquí en adelante. Vamos a considerar para entender esta fase una estrella M que es completamente convectiva y que esa convección está llegando a la fotósfera estelar es decir a su superficie entonces vamos a despreciar la masa y el grosor de la fotósfera con respecto a la masa y radio de la estrella y vamos a adoptar una prescripción para el interior convectivo de la estrella ahora vamos a dar varias ecuaciones y a tratar de entender analíticamente cuáles son todos estos procesos que ocurren antes de que la estrella entre a la secuencia principal recordamos los polítropos de las secciones anteriores entonces en este caso nuestra estrella convectiva lo vamos a describir utilizar un polítropo con índice N igual a este con gamma el índice adiabático tenemos recordamos que podemos describir con este polítropo la relación entre la presión y la densidad y K va a depender de M y de R de esta forma lo que hacemos simplemente de esta ecuación que podemos retomar de capítulos anteriores es despejar el valor de K obtenemos esto y retomamos nuevamente el valor de CN que viene dado en términos de estas constantes en caso de estas ecuaciones cabe contar que R es un parámetro libre que va a ser determinado uniendo el interior completamente convectivo de la estrella con la fotófera radiativa en la frontera R igual a R recordábamos de la prescripción de capítulos anteriores que cuando hablamos de R igual a R estamos exactamente en la fotófera en el borde de la estrella la habilidad que tiene la fotófera para irradar el flujo de energía atravesando esa frontera va a depender del cambio en la densidad y también en cierto grado en la temperatura y presión debemos también retomar de capítulos anteriores la hipótesis de equilibrio hidrostático y esa hipótesis requiere que se cumpla esta ecuación y lo que hacemos es para poder obtener la presión vamos a integrar esta expresión en P igual a PR hasta que tengamos el R tal que la presión sea 0 es decir esto es R igual a infinito entonces tenemos esta integral de este lado integramos el diferencial nos queda esto estas son constantes que pueden salir de la integral y nos queda la integral de la densidad en función del radio de R hasta infinito luego retomamos esta ecuación clásica y esto nos da cuál es esta luminosidad recordamos que para cierto radio R y temperatura eficiente Tf y sigma la constante de Boltzmann tenemos que la luminosidad viene dada en términos de este producto entonces ahora lo que tenemos que hacer es reescribir esta densidad tomando en cuenta ciertos ciertos parámetros como la opacidad por ejemplo entonces recordamos que la profundidad óptica viene dada en función de la solución de la ecuación de transferencia radiativa entonces acá tenemos kappa que va a ser nuestra opacidad y recordamos que kappa por ρ por dr que esto mismo lo podemos entender como de diferencial de tau es la profundidad óptica esta profundidad óptica es una medida de la transparencia del medio a la radiación y hay que recordar que medios opacos tienen valores altos la profundidad óptica de la fotósfera es importante resaltar que es cercana a uno más o menos y este capa barra que tenemos acá es la capa promedio o media de la fotósfera entonces lo que hacemos es simplemente bueno tenemos esta profundidad óptica esta capa media que viene de todas estas sumas como decía capa es la opacidad muy importante recordar esto porque lo van a aplicar en los ejercicios y si expresamos la opacidad media en R como una ley de potencia en términos de la temperatura efectiva y de la densidad en R tenemos de capítulos anteriores que este capa medio es capa cero por la densidad a la A por la temperatura deficiente a la B y esto lo sustituimos en la ecuación que teníamos anteriormente recuerden que esta es capa barra que está acá estaríamos sustituyendo capa barra y aquí tenemos la misma integral recuerden que estamos resolviendo la integral anterior que tenía que ver con la presión y esto bueno es 1 cuando igualamos retomando la ecuación que teníamos anteriormente tenemos que PR es igual a esto nos bastaba ahora con integrar esto de acá pero tenemos que teníamos la opacidad ¿verdad? que era capa barra que es esto y esto es igual a esto lo que hacemos simplemente ahora es retomar esto y tenemos de las ecuaciones anteriores que esto ajá recuerden esta ecuación por una parte y esta ecuación por otra tenemos el mismo término de integral en ambas ecuaciones lo que hacemos simplemente es despejar la integral e igualar los términos y nos queda que PR es igual a esto consideramos la ecuación de esta honga es ideal que nombramos también el capítulo anterior y obtenemos bueno primero retomamos esta ecuación y retomamos la que acabamos de obtener y llegamos a esto ¿no? entonces por una parte tenemos esto como siempre es mucho más fácil tratar las cantidades en logaritmo para que todos los términos sean lineales pues simplemente aplicamos logaritmo a toda esta expresión y obtenemos esta expresión de acá luego de relaciones anteriores incluso que mostré anteriormente en las láminas tenemos esto y retomando esta ecuación que mostraba creo que en la segunda lámina lo que hacemos simplemente es una sustitución notarán las cuentas son bastante sencillas las pueden seguir directamente de acá he evitado saltarme pasos pero son cuentas muy muy sencillas entonces de acá lo que hacemos es tenemos m kgm siempre buscamos la forma de sustituir convenientemente ¿no? entonces de esto y de estas ecuaciones anteriores llegamos a esta expresión como siempre quedan un montón de constantes pues esas constantes las vamos dejando encerrando en este término constante porque estas constantes van a ver más adelante que van a depender del caso particular de cada uno de los por ejemplo del radio o masa que se esté tratando en específico de la estrella pero lo que se busca es tener una expresión general entonces de esta expresión que tenemos acá se tiene sustituyendo en las anteriores esta expresión y de esta expresión de aquí se llega bueno esto por simplemente logaritmos y ya no si tienen dudas por ejemplo logaritmo de L esto es logaritmo de esto más esto más esto más logaritmo de esto más logaritmo de esto más logaritmo de esto propiedades súper básicas recuerden siempre 2 por logaritmo de R 2 aquí perdón me equivoqué es temperatura efectiva la 4 y es 4 por logaritmo de la temperatura efectiva y llegamos a estas expresiones entonces sustituyendo igualando y reduciendo de las expresiones que teníamos como 3 ecuaciones llegamos a esta expresión porque lo que buscábamos era tener una ecuación que no tuviera dependencia en el radio como las cuentas son un poco largas entonces lo que hicimos fue encerrar toda esa cantidad de constantes que fueron quedando en esta letra A esta variable A y la simple carpintería entonces obtenemos una relación de L con la temperatura y esta relación va a ser diferente para cada valor de M que le demos esto es lo que va a constituir lo que llamamos la traza de Hayashi estas trazas son similares a las que vimos de la densidad contra la temperatura en el capitulante pero no se pueden usar para determinar el estado evolutivo porque las hipótesis que se están tomando en este caso no son siempre válidas pues representan asíntotas de los caminos evolutivos entonces si en esta expresión de acá hacemos A igual a 1 y recordamos la definición de la opacidad media tenemos este valor de A y tenemos este valor de B esto es simplemente para un valor dado de A y bueno B en este caso va a variar en un amplio rango de valores debido a los valores bajos de temperatura y fotósfera entonces acá tenemos como varía capa con la con la temperatura y esto a distintas abundancias de material y a distintos valores de de este B entonces esto es solamente para ilustrar entonces ¿qué hacemos ahora? la primera conclusión de las ecuaciones anteriores es que la recta es muy empinada para el valor que dimos trazas con diferentes masas están cercanas entre sí con valores grandes desde M que se mueve M que se mueve izquierda entonces acá pueden ver en este diagrama cómo va variando la las el gráfico a distintos valores de masa ¿no? y así mismo su dependencia con la luminosidad y la temperatura entonces en el diagrama HR debemos recordar que la temperatura aumenta hacia la izquierda y que tenemos también que cuando hablamos de esta pendiente A que tenemos acá como tenemos una dependencia con el signo que aquí pueden ver por ejemplo para el valor que dimos de A notamos que aquí tiene que ser a partir de 2 hay un cambio de signo ¿no? entonces retomando eso acá cambio de signo eso por una parte ¿no? pero también hay que tomar ciertos ciertas condiciones ¿no? porque por ejemplo para una fotófera donde tenemos hidrógeno atómico el valor de N sería 1.5 y para hidrógeno molecular sería 2.5 entonces para estos dos ya hay un cambio de signo claro para esto también pues requeriríamos cálculos precisos de modelos convectivos que muestren que las trazas de Hayashi son distintas para M ¿no? estas trazas pues se quiebran a la izquierda para L pequeños y a la derecha para L grandes esto lo pueden verificar fácilmente con simple cálculo ¿no? cálculo ¿no? bueno vamos a recordar que el N de estas ecuaciones que les mostraba anterior anteriormente este de acá es lo que llamamos el índice politrópico y viene dado por este en términos del coeficiente adiabático ¿no? entonces aquí hay una condición de estabilidad que viene dada cuando este coeficiente es mayor que 4.3 y bueno de esta misma relación tendrían un valor de N igual a 3 y más generalmente van a tener valores que van en el rango entre 1.5 y 3 y si eligen por ejemplo B igual a 4 como les digo pueden experimentar con distintos valores de A y B y N para B igual a 4 tendríamos que N es igual a 1.5 y este es un valor que es típico de bajas temperaturas entonces cuando ustedes sustituyen este B y ese N en las expresiones de A y B van a obtener una pendiente de esta recta que es de 20 entonces hay una cosa importante a tomar en cuenta entre A y B es que A y B siempre van a tener signos opuestos ¿no? entonces ahora vamos a caracterizar o hablar de cómo se caracteriza una estrella por un único valor de gamma barra y esto se obtiene al promediar sobre toda la estrella como en el caso que hablábamos de de gamma barra bueno aquí gamma barra está promediado sobre todo toda la estrella entonces este es el promedio del exponente adiabático entonces para una estrella completamente convectiva tenemos esto y tomando en cuenta estas definiciones si la estrella tiene zonas radiativas y se cumple para dichas zonas esto de acá que gamma es menor que el coeficiente adiabático igual que gamma barra y el índice politrópico correspondiente n satisface esto y aquí la condición es al revés ¿no? pero en este caso cuando tenemos estas condiciones que gamma barra es mayor que el promediado del coeficiente adiabático a que ocurren lo que llamamos condiciones inestables o zonas prohibidas entonces cabe acotar que aquí es súper importante tomar en cuenta que este na es el coeficiente politrópico de la de la traza de Hayashi como tal entonces si seguimos tenemos que si consideramos la prescripción de politropos nos preguntamos ¿cómo cambiaría la temperatura efectiva en función del índice n? entonces retomamos las ecuaciones de las láminas anteriores estas cuatro y lo que hacemos que era lo que les comentaba es reescribir para encontrar los valores de las constantes ¿no? porque aquí en cada caso pues las constantes van a cambiar dadas las condiciones específicas de la estrella que queramos estudiar ¿no? entonces estas ecuaciones deben ser reescritas como les comentaba para y esto en función del n que vayamos a obtener ¿no? y se va a obtener una función log de temperatura efectiva en función de n y esto da lugar a esta expresión de acá ¿no? que cumple que la derivada del logaritmo de la temperatura efectiva en n es mayor que 0 cabe acotar que la zona prohibida correspondiente a esto con n menor a na que dijimos que era el índice para la zona de Hayashi se encuentra al lado de las trazas de Hayashi en el diagrama HR entonces importante y como para empezar a a llevar algunas ideas ¿no? entonces el inicio de la vida de una estrella está marcado por el colapso rápido de una nube gaseosa inestable nuestro verdadero inicio tenemos una nube de gas que empieza a colapsar y esto empieza a formar una estrella este material pues al inicio es transparente y después de ciertas reacciones químicas empieza a cambiar se empieza a ser opaco la altura va creciendo el interior de la estrella está protegido bueno el interior de este material está protegido y la radiación escapa a través de la capa más externa mostrando un objeto que va a ser que se llama protoestrella o que es lo que se convertirá en una estrella ¿no? en esta fase las densidades van entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 9 kilogramos por metro cúbico y las temperaturas entre 100 y 300 Kelvin ¿no? la contracción inicia en ese momento el gas es muy frío y pues al ser muy frío con esta compresión no va a aguantar la fuerza gravitacional en tiempos dinámicos y empiezan a ocurrir ciertos procesos que consumen energía de estos procesos gravitacionales y sigue ocurriendo una contracción y en estas condiciones bajo esta contracción el hidrógeno es molecular la temperatura sigue aumentando y se empieza a disociar el hidrógeno molecular y empieza a ocurrir la ionización de átomos de hidrógeno y helio en este grupo bueno en este punto perdón la temperatura se mantiene esto es como el caso del agua cuando está hirviendo ¿no? que está bajo la influencia de una fuente de energía que la mantiene en ebullición una vez que finaliza esta ionización de hidrógeno y helio la temperatura sigue subiendo se incrementa por la misma liberación de energía gravitacional y aquí ya se empieza a generar una presión que empieza a contrarrestar el empuje gravitacional de este proceso y aquí ya se empieza a alcanzar el equilibrio hidrostático y la condensación y la condensación de las ha creado finalmente una protoestrella entonces como ven pues todo inicia con esta nube de gas que empieza a compactarse y pasa por todos estos procesos junto con un aumento de temperatura hasta que al fin se produce esta protoestrella cabe acotar que aquí no hemos llegado todavía a la secuencia principal porque no hemos alcanzado todavía las temperaturas ni la configuración para poder empezar a hacer esta quema de hidrógeno en el núcleo apenas se está formando la estrella entonces un estimado de las características de la protoestrella puede ser hecho asumiendo que la energía liberada en el rayo protoestelar considerando que lo estamos tomando desde infinito es usada en la disociación del hidrógeno molecular y en la ionización de hidrógeno y helio y otra parte es emitida como radiación entonces para entender esto analíticamente vamos a denotar el potencial de ionización del hidrógeno como H2 perdón lo vamos a denotar como Chi H2 el de bueno uno es molecular y el otro es este como XH y el potencial del helio como Chi XE Chi E perdón entonces aquí tenemos los distintos potenciales 4.5 13.6 y 79 notamos que esto lo estamos reescribiendo vamos a ver más adelante cuando estamos haciendo los cálculos que bueno como una parte como potencias de esto entonces aquí escribimos simplemente esta ecuación para esto viene retomado de capítulos anteriores entonces aquí tenemos las abundancias de hidrógeno helio los potenciales de ionización la masa estelada más atómica y aquí tenemos esta relación de la que nos interesa más que todo alfa y RPS que en este caso es el radio protoestelar entonces vamos a hacer nuestra primera cuenta con esta ecuación y vamos a tomar que la abundancia de helio es igual a 1 menos la abundancia de hidrógeno y tomamos alfa igual a 1 medio al tomar esto simplemente sustituimos los potenciales de ionización dejamos las abundancias x y y expresadas solamente sustituimos y por 1 menos x y empezamos a operar entonces acá tenemos que esto bueno sacando los respectivos factores comunes nos queda menos 3.9 electronvoltios por la abundancia de x más 19.75 electronvoltios lo que hacemos simplemente es reagrupar y aquí nos va a quedar un término que bueno pongo el aproximadamente porque estamos dividiendo por una constante muy similar a 50 aquí simplemente dividimos entre 19.75 nos va a quedar este cociente de acá que es 1 menos 0.2x 50 entre esto y lo que hacemos nos va a quedar esta expresión en términos de un montón de constantes pero aplicamos la estrategia que hemos aplicado en casi todas las ecuaciones de nuestra física que es dividir entre las cantidades solares para poder hacer un poco más manejables las expresiones y bueno también podemos hacer esto porque tenemos la constante gravitacional que tiene unidades de masa de velocidad y de tiempo entonces nos permite también operar de esta forma lo que hacemos es escribir el radio protostelar en unidades de radio solares y la masa en masas solares y nos queda esta relación entonces retomamos la ecuación que recientemente les mostré en la que sustituimos todos estos potenciales pero en este caso vamos a dejar alfa expresado porque queremos a partir de acá tener una expresión con la temperatura entonces del teorema del virial que vieron en el capítulo 2 se sustituye la expresión anterior y obtenemos esto entonces si ven acá tenemos toda esta parte que es g por m mh entre rps por gamma que es todo esto esto de acá es esto y nos queda que solamente tendríamos adicionales estos dos términos que es es de masa media atómica y k que es la constante de Wolfsman que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules entre kelvin entonces cuando sacamos la ah bueno y también recordando que 0.602 o 602 10 a la menos 9 joules entonces como tenemos estas unidades de joules en el potencial de ionización de este lado que ven que esta estaba en electronvoltios esto va a joules la constante de Wolfsman tiene joules y bueno ya nos quedan unidades de temperatura que son estos kelvin cuando sacan todas las cuentas son muy sencillas nos queda que la temperatura esta temperatura barra es de 6 por 10 a la 4 kelvin entonces ya tenemos una expresión o bueno hemos encontrado una temperatura media para este para nuestro para estas trazas de Hayashi entonces en el diagrama de log L versus log Tf la estrella desciende por la traza de Hayashi con T casi constante y R decrece establemente como R al cuadrado a medida que la temperatura que la T bueno la temperatura interna sube se completa la ionización y cae la opacidad entonces acá esto está expresado acá y a medida que bueno si aquí pueden observar cómo va cambiando esta opacidad en términos de de la temperatura y hay que acotar que las reacciones nucleares que son características de la secuencia principal van a iniciar fuera del equilibrio entonces primero retomamos a estas temperaturas que estamos hablando esta T barra son altas y estas temperaturas en este régimen de temperaturas se evita el flujo de radiación y la estrella la protoestrella se hace convectiva este es el punto de partida de la fase evolutiva de Hayashi es decir de la fase de secuencia principal en esta parte o en esta fase las zonas convectivas disminuyen desde el centro a medida que la estrella van a las trayectorias de Hayashi y sube su temperatura entonces una vez que va ascendiendo en estas trazas de Hayashi y va ganando temperatura llega a un umbral a partir del cual inician finalmente las reacciones nucleares y esto da lugar a la secuencia principal entonces ahora hay que hablar de los tiempos en este caso no hablamos de tiempo de secuencia principal porque aún no estamos allí pero si hablamos de tiempo de escala térmico o tiempo de Kevin Helohoff entonces hay que tomar en cuenta y como les decía anteriormente que la evolución hacia el equilibrio hidrostático es muy complicada y se inician distintas reacciones de la cadena de quema de hidrógeno recordamos que en capítulos anteriores habíamos comentado que teníamos distintos procesos por ejemplo la cadena protón protón ciclo triple alfa ciclo cn1 entonces las estrellas en persecuencia principal son difíciles de detectar pues son escasas aparte que estos tiempos como les comentaba son muy cortos una escala de tiempo muy corta y algo que lo complica también es que estas estrellas están rodeadas de remanentes de la nube en que se formaron entonces pues eso complica aún más la la caracterización de 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 esta fase de persecuencia entonces este tiempo térmico tiempo escala térmico viene dado en función de la masa la luminosidad y el radio de la estrella como pueden observar aquí entonces tenemos cuáles son las fases que atraviesa una estrella desde el inicio y vemos que la cantidad de fases pues va a variar de acuerdo a las masas entonces por ejemplo para las menores masas o bueno las masas más pequeñas que es 0.5 vamos a tener que el tiempo es bastante corto en esta fase entonces tenemos que es de 1.6 por 10 a la 8 y aquí lo que tenemos en paréntesis son las potencias de 10 entonces es esto que está acá mientras que para una estrella de 15 masas solares la trayectoria viene dada así inicia a temperaturas eficientes bajas y luego sube mucho en temperatura porque como hemos visto se necesita una temperatura efectiva umbral por decirlo así para cada masa para poder iniciar la quema de hidrógeno en el núcleo entonces si ustedes unen todos los puntos finales de cada una de estas líneas están obteniendo la secuencia principal entonces cada una de estas líneas es toda la trayectoria que atravesa una estrella de distintas masas hasta llegar a la secuencia principal entonces por ejemplo en la primera fase notamos que para una estrella de 15 masas solares se lleva muy poquito tiempo son 6.7 por 10 a la 2 de tiempo térmico perdón de escala térmica y de 2 a 3 tenemos que sigue siendo igual escalas pequeñas alrededor de 1000 años más o menos eso en escala estelares es bastante corto y resumido mientras que si tenemos una estrella de 0.5 notamos que esta estrella tarda muchísimo tiempo de hecho tarda casi 200 años en llegar a si acaso a la secuencia principal que es bastante tiempo incluso estrellas mucho menores que esto no llegan a tener la masa suficiente para poder iniciar las reacciones nucleares y poder proseguir con la evolución de una estrella a partir de mayores masas entonces y bueno aquí está toda la escala de cómo varían estos tiempos y cuáles fases ocurren entonces recuerden siempre que esto de acá representaría nuestra secuencia principal esta línea si se unen todos esos últimos puntos de la evolución entonces en esta fase de secuencia principal hemos encontrado estrellas muy poco masivas y han sido muy estudiadas entre esas estrellas se encuentran las estrellas tetauri que son estrellas que tienen variabilidad cuando hablamos de variabilidad pues hablamos de que tienen cambio en el brillo y en pulsan también observamos cambio en el radio y estas estrellas en particular las tetauri son estrellas que eyectan más las pulsan esas estrellas están rodeadas por discos circunestelares que se disipan en aproximadamente 10 millones de años podemos observar en esta figura en esta imagen del Hubble un objeto hervigaro que el hervigaro son precisamente las aglomeraciones o nebulosas que se producen por los choques dentro de estas estrellas muy 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 jóvenes estos objetos hervigaro que son precisamente estas configuraciones de choque de nebulosa están en esta fase muy muy temprana de evolución en la secuencia principal cada vez que vean MS que es main sequence en esta secuencia los tiempos se regirán por escalas de tiempo nuclear y bueno esta fase en particular es muy muy breve comparada con la fase de secuencia principal que es la más larga junto con la de las enanas blancas esta fase de secuencia principal solo ocupa 1% de lo que ocupa hablando del tiempo de evolución de toda la evolución de una estrella un 1% o sea es muy 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 pequeña mientras que la secuencia principal ocupa el 80% es decir una estrella pasa en secuencia principal el 80% de su vida cada cotar que por ejemplo en el caso de una estrella de una masa solar como el sol hay una contracción que ocurre por aproximadamente 30 millones de años y luego para dar un ejemplo de estas escalas una vez que entra a la secuencia principal pasa allí 10 giga años entonces aquí se puede verlo de esta proporción de 81 más o menos entonces pasa la mayor parte de su vida quemando hidrógeno y produciendo helio como les decía anteriormente pues estos tiempos van a cambiar de acuerdo a la masa de la estrella pues para estrellas más masivas los tiempos son mucho menores por ejemplo si hablamos de una estrella de 9 masas solares la contracción es súper breve esta contracción inicial es de 0.1 mega años imagínense es algo súper pequeño o sea es 10 a las 5 años y el tiempo que pasa en secuencia principal es de 20 millones de años es súper breve comparado con los 10 giga años que pasa el sol por ejemplo entonces ya que hemos hablado de esta fase de presecuencia principal finalmente entramos a la secuencia principal ¿qué ocurre en la secuencia principal? bueno en primer lugar todas las estrellas con masa suficiente pasan por la secuencia principal queman hidrógeno y producen helio el principal producto acá es el helio también se sintetizan otros isótopos como el el nitrógeno y el resultante de la captura de protones en núcleos de C en el núcleo estelar que es este isótopo de acá que se produce en zonas frías fuera del núcleo en la secuencia principal el tiempo para alcanzar el equilibrio hidrostático es amplio la estrella podemos decir que olvida su configuración inicial la energía generada en el núcleo es transportada hacia afuera por convección o radiación estos son los dos escenarios depende mucho de la masa que tiene la estrella para masas menores a punto 3 va a ser convectivo excepto por la fotósfera que ahí es diferente y este en el locus que este es precisamente si recuerdan del diagrama anterior es el extremo de abajo que es donde se intersectan la zona de Hayashi y la secuencia principal y en las estrellas masivas estas zonas convectivas van a ser pequeñas y van a ser más externas de hecho vamos a observar ahora un diagrama de estas zonas entonces en el caso del sol que lo tenemos acá les voy a explicar rápidamente en este diagrama tenemos en el eje Y la parte a la que nos estamos refiriendo de la estrella por ejemplo si es M entre M cercano a 0 es muy cercano al núcleo y si es 1 es en la fotósfera y aquí tenemos el logaritmo de la masa de la estrella en términos de masas solares entonces por ejemplo acá que 0 esto corresponde a una masa solar entonces en el caso del sol podemos observar que la zona convectiva es muy pequeña de hecho si seguimos esta trayectoria acá esto es menos del 2% bueno aquí es perdón acá menos del 2% en la fotósfera de hecho pueden observar es muy 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 pequeña y si nos vamos a estrellas mucho más masivas por ejemplo una de dos masas solares la quema de hidrógeno ocurre por otro tipo de proceso aquí ya sería por CNO por ejemplo acá y estas estrellas empiezan a desarrollar núcleos convectivos que son lo que observamos aquí en con estas como nubecitas entonces todo esto de acá es convectivo y las envolventes van a ser completamente radiativas que todo lo blanco es radiativo entonces como les decía en el sol 2% de la fotósfera es convectiva el resto es radiativo y tenemos que en estrellas más masivas por la temperatura ya estaríamos hablando de un ciclo CNO y los núcleos son convectivos y las envolventes son radiativas cabe acotar que en las zonas convectivas la composición es uniforme porque existe un proceso que se llama Dredge Up o mezclado continuo en el que los productos que se tienen de quemar hidrógeno van de zonas más frías de la estrella donde no son usuales y se quedan incluso cuando ya desaparece esta zona convectiva entonces con la evolución la envolvente se vuelve convectiva y los productos de hidrógeno van a la superficie estos productos de hidrógeno posteriormente se observan en los espectros de las estrellas entonces esto para tener en cuenta entonces aquí este solapado de zonas convectivas o este Dredge Up o dragado transporte este que vemos que los materiales que están abajo llegan hacia arriba y los podemos ver en el espectro es lo que nos permite inferir los procesos de quema en el núcleo entonces aquí observamos digamos que el esquema rápido del diagrama HR donde podemos situar cada masa estelar en esta traza entonces por ejemplo acá estaría el sol y acá estaría el punto de entrada de una estrella de 20 masas solares a la secuencia principal entonces por ejemplo acá ya recuerdan que teníamos esta trayectoria de las zonas de Hayashi que iba más o menos así llega acá empieza secuencia principal y ya empieza a subir hasta que llega a la otra a la otra fase que sigue entonces la evolución estelar estará caracterizada en primer lugar por la pérdida de masa la pérdida de masa para estrellas del extremo menos masivo que es esta parte de acá es muy muy lenta mientras que para las masivas es mucho más agresiva en el caso en el caso del sol tenemos vientos que remueven masa a una tasa de aproximadamente 10 a la menos 14 masas solares por año y esto corresponde a menos de un décimo o bueno perdón uno entre 10.000 de la masa del sol estimada al salir de la secuencia principal es decir cuando terminó la quema de hidrógeno el efecto de estos vientos es mucho mayor para estrellas masivas como les digo en estrellas masivas entonces la pérdida de masa es mucho más agresiva y eso disminuye su tiempo en la secuencia principal entonces la pérdida de masa es mucho mayor entonces aquí estamos observando en este diagrama el tiempo que van a estar estas estrellas en la secuencia principal entonces por ejemplo acá más o menos esta parte que está acá que es donde está el sol estaría 10 a la 10 años que es 10 gigaños y una estrella de aproximadamente 20 masas solares estaría 100 millones de años entonces para poder entender este efecto de los vientos se describe este parámetro alfa o bueno esta pérdida de masa en términos del tiempo que pasa una estrella en la secuencia principal y el tiempo que pasa en la secuencia principal en una estrella como el sol y en términos de la masa en unidades de masas solares entonces cabe acotar que el tiempo que pasa una estrella en la secuencia principal es inversamente proporcional a su masa al cuadrado hay que acotar que los modelos de secuencia principal en general son calibrados para reproducir las características actuales que tiene el sol este alfa que estábamos describiendo en la lámina anterior no es constante pero en el caso de valores grandes de masa es decir estrellas masivas alfa va a disminuir como podemos observar acá entonces empieza a subir y a partir de 10 a la 9 masas solares empieza perdón de 9 masas solares empieza a bajar el rango de edades es amplio el extremo menor este de acá tiene el tiempo de escala térmico del sol y el extremo mayor más viejo que el tiempo de Hubble podemos observar acá de hecho pueden relacionar precisamente esta masa de acá está por acá tiene tiene este tiempo que es 6 millones de años mientras que acá tenemos para punto 1 o bueno vamos no tan dramático para 1 10 giga años entonces por ejemplo en el caso de de un cúmulo estelar las estrellas con tiempos de secuencia principal menores que o bueno las estrellas que están en este cúmulo que tienen tiempos mayores o bueno edades mayores que el tiempo de secuencia principal van a evolucionar muy rápido y ya van a estar en la en la rama de las gigantes rojas que es lo que vamos a ver próximamente y aquellas que su edad o bueno el tiempo en el cúmulo para ser más precisos es menor que el tiempo de secuencia principal van a seguir en la secuencia principal ¿por qué digo esto? porque hay que recordar que los cúmulos estelares son lo que llamamos poblaciones estelares simples esta es decir que todas las estrellas se forman en un brote pero como no todas las estrellas van a tener la misma masa porque estos cúmulos se forman siguiendo una función inicial de masa pues vamos a tener estrellas masivas pero estas estrellas van a estar en menos cantidad que las estrellas menos masivas entonces las estrellas menos masivas tienen una evolución más lenta que es precisamente lo que decimos entonces cuando hablamos del tiempo de sc nos estamos refiriendo a la estrella a su edad entonces si la edad de esa estrella es menor que el tiempo de secuencia principal por su masa o sea siguiendo su masa inicial esa estrella pues va a tener una evolución super lenta y va a seguir en la secuencia principal pues por el tiempo que lo dicte su masa inicial su masa inicial a la entrada de la secuencia principal y pues lo contrario como decíamos por ejemplo las estrellas muy muy grandes tenemos incluso estrellas de 8 masas solares 9 masas solares algunas incluso por encima de 8 muchas van a tener finales catastróficos y otras más van a estar ya por ejemplo estrellas de 7 masas solares 6 masas solares ya pueden estar incluso en la en la rama de las gigantes entonces por ejemplo una de las cosas importantes de los cúmulos es que existen cúmulos muy viejos como los cúmulos nobulares y estos cúmulos tienen mucha información de la edad de la galaxia que los contiene es decir de la galaxia huésped entonces aquí en este diagrama tenemos marcados algunos cúmulos como veíades pleiades para dar una idea de de estas de estas edades entonces la MS o bueno main sequence de secuencia principal de estos cúmulos nos sirve para medir distancias que es súper importante en astrofísica por eso se puede complicar muchísimo por algunos factores de los cúmulos como la metalicidad y la absorción interestelar modelos estelares de estrellas en la secuencia principal aún con edades mayores a las del universo tienen una masa máxima de 0.7 masas solares este tipo de estrellas con esa masa es lo que llamamos las enanas rojas esas estrellas se pueden originar de estrellas con masas iniciales menores a 9 o 10 masas solares y terminan su estadio ultimo final es de enanas blancas hay que acotar que las estrellas que tienen diferentes masas entran en la secuencia principal por ejemplo en este cúmulo o en cualquier cúmulo y su evolución como les comentaba anteriormente viene dada por la masa si la estrella es muy muy masiva va a terminar explotando como una supernova y en si toda esta evolución pues va a venir dada por las masas iniciales lo que da entrada o pie a que tengamos una clasificación de estrellas de acuerdo a su masa entonces tenemos estrellas de baja masa con masas entre .7 y 2 masas solares masa intermedia con masas entre 2 o 9 a 10 masas solares y estrellas de alta masa con masas por encima de 9 masas solares cabe contar que la distinción entre baja y media o intermedia viene dada por las condiciones necesarias para la quema de helio si estas condiciones son degeneradas o no entonces ya que hemos hablado de la secuencia principal pues tenemos en cuenta que las reacciones nucleares son muy importantes en la evolución de una estrella entonces las reacciones nucleares en el centro de la estrella pues no las podemos observar debido a que los caminos libres de los fotones son muy pequeños son del orden de un centímetro y bueno esto se infiere por el brillo y por las predicciones de luminosidad de los modelos con los que se cuenta estos modelos de evolución estelar y por las abundancias de isotopos en la superficie entonces un test directo la única forma que tenemos o prueba de estos procesos nucleares es por la captura de neutrinos porque incluso en la misma secuencia principal pues tenemos ideas de los procesos que ocurren y muchas pistas por estos procesos de tragado o de transporte de material hacia la superficie en zonas convectivas pero pues no tenemos esa evidencia directa y la evidencia más directa viene dada por esta captura de neutrinos entonces el camino libre de los neutrinos es de 10 órdenes de magnitud más grande que las dimensiones estelares o sea considerable aunque la materia es transparente a dichas partículas distintos métodos pueden ser usados para capturar estos neutrinos el proceso de generación involucrado es la fusión de cuatro protones en un núcleo de helio emitiendo dos positrones aquí lo tenemos cuatro protones en un núcleo de helio emitiendo dos positrones dos neutrinos y liberando energía térmica esta energía es del orden de 25 megaelectrón voltios y es la que se libera después de remover la energía promedio a través de los neutrinos entonces en el caso del sol la energía que se emana es de dos luminosidades solares entre la energía que esto es 2 por 10 a la 38 entre segundos entonces en el caso del sol el principio principal de quemado es la cadena protón-protón esta cadena es el proceso de generación de energía más común en estrellas y bueno esta cadena tiene distintas ramificaciones dadas por las reacciones de emisión de neutrinos y cada ramificación tiene flujos y energías diferentes con respecto a las ramificaciones podrán encontrar en la tarea un ejercicio al respecto van a tener que ir a esta tabla de hecho va en los enunciados entonces tenemos las distintas fuentes de generación de esta energía tenemos la cadena protón-protón y este perdón tenemos la fusión de dos protones tenemos estos neutrinos 7b con un electrón y tenemos la descomposición de este neutrino entonces el flujo que se ha medido en tierra la energía y el promedio estas ramificaciones vienen dadas por el perfil de temperatura central del sol que varía de acuerdo a cada estrella entonces como vieron en la diapositiva anterior teníamos los neutrinos 8b estos neutrinos son los más fáciles de detectar porque son muy energéticos la probabilidad de absorción de un neutrino es muy pequeña pero va a aumentar a medida que aumente su energía si son más energéticos como el caso de este neutrino pues son más fáciles de detectar estos neutrinos fueron estudiados por Raymond Davis y John Bacall hicieron un experimento con un isótopo muy raro de cloro y de arsenio radiactivo en este experimento basado en la capacidad de este isótopo de cloro de absorber un neutrino de alta energía y producir este otro isótopo radiactivo es decir esta reacción el cloro fue expuesto por mucho tiempo y se vio que al exponerlo por mucho tiempo alcanza el equilibrio entre la producción y destrucción del arsénico y de allí se puede derivar el flujo de neutrinos energéticos entonces este isótopo en particular decae y tiene una vida media de 35 días pueden observar acá el tanque donde se hizo este experimento se necesitan para este experimento 600 litros de tetracloroetileno este tanque está en una mina de oro abandonada a 1500 metros para evitar el ruido generado por rayos cósmicos está en Homestead Mine en el laboratorio Brookhaven sí en el laboratorio Brookhaven y la abundancia en equilibrio del arsénico es alrededor de la décima parte de los 2 por 10 a la 30 átomos de cloro en el tanque siempre las condiciones del tanque son cruciales en cambio estos átomos de arsénico se extraen con contador Geiger la energía umbral de estas partículas es de 0.8 megaelectrón voltios la mayoría son estos neutrinos 8b y un sexto son estos neutrinos 7b en el caso de existen otros experimentos también aparte del experimento que vimos anteriormente con ese tanque entonces es importante en primer lugar recordar que necesitamos tanques muy enterrados muy abajo para evitar precisamente este ruido de rayos cósmicos entonces retomando la reacción que tenemos no solamente se hizo este experimento con tetrachloretileno sino que también se hizo este otro experimento en el observatorio de Kamioka en Japón en la Universidad de Tokio donde se construyeron dos detectores de neutrinos que fueron el Kamiokande 2 y el Super Kamiokande en el caso del Kamiokande 2 el tanque usado es de 40 metros de diámetro con 50.000 metros cúbicos de agua pura el experimento se basó en la reacción de scattering de electrones esta que tenemos acá el flujo una de las cosas muy importantes de este experimento que fue lo que dio paso a lo que llamamos el problema de los neutrinos solares es que el flujo de neutrinos inferido era dos a tres veces menor que el que daban las predicciones de modelos solares en el mismo rango de energías entonces pues se empezaron a hacer distintas pruebas para tratar de entender a qué se debaba se debía a esa discrepancia entonces en este caso el observatorio de Kamioka estos tanques estaban a una profundidad de 2700 metros cuadrados los detectores bueno como pueden observar en esta foto es bastante impresionante cada uno de estos son mini recipientes esto tiene agua entonces estos son detectores entonces estos detectores que tienen acá son sensibles a fotones sueltos producen electrones con velocidades menores a las de la luz en agua pero menores que se den vacío es decir la velocidad de la luz nuevamente la energía radiada por esos electrones se conoce como la luz Cherenkov y su energía umbral es de 7 megaelectrón voltios y es sensible a los neutrinos 8b más energéticos estos observatorios cambio cande permitieron determinar que los neutrinos detectados venían del sol porque cuando estudiaban las trayectorias que ellos traían notaban que trazaban la posición del sol en el cielo entonces para poder entender cuál era el origen de esa discrepancia que estaban teniendo muchos menos neutrinos de los que predecían los modelos pues hubo que hacer muchos más experimentos entonces la desventaja principal de los experimentos con cloro y el Cherenkov es que sólo se probaba una ramificación de la cadena protón-protón entonces por ejemplo en el caso de los neutrinos solares la mayoría son poco energéticos y son producidos por la fusión de dos protones resultando en deuterio esta reacción que tenemos acá la energía umbral de esto es de 0.23 megaelectrón voltios se produce germanio radiactivo que tiene una vida media de 11.4 días y decae en galio hubo varios experimentos para tratar de dar con esa discrepancia que había de cantidades de neutrinos predecidos y bueno dado por proyecciones perdón y observados y uno de esos fue el Soviet American Galium Experiment o SAGE y el Galium Experiment Galax que podemos observar aquí las dos representaciones de los tanques que se usaron en el caso de SAGE estaba en una excavación en el Cáucaso en Rusia y el Galax estaba en un laboratorio subterráneo en el Gran Saso en Italia SAGE usa 60 toneladas de agua perdón 60 toneladas de galio metálico y Galax la mitad de esos 60 en solución acuosa entonces en particular SAGE usa más de la producción mundial de galio en un año es demasiado y cada cotar que al igual que en el experimento de cloro también se cuentan los átomos con un contador Geiger son igual átomos radiactivos más de la mitad de los neutrinos detectados vienen de la reacción protón más protón y estos se acercaban apenas al 65% de la radiación de la predicción entonces aquí seguimos teniendo el mismo problema de discrepancia de cantidad de neutrinos detectados y neutrinos de modelo entonces finalmente para dar solución a ese problema en otro lugar en una colaboración que es el Sudbury Solar Neutrino Observatory que podemos observar aquí la representación artística de este experimento en vez de utilizar los componentes o bueno los elementos que se usaban como cloro o galio aquí se utilizó agua pesada o óxido de deuterio esto que tienen acá se utilizaron mil toneladas esto fue hecho en una mina de níquel y se estudiaron los mismos neutrinos energéticos que en Cameo County se combinaron los datos que se obtuvieron en este experimento de acá del Sudbury Solar Neutrino Observatory con lo que se obtuvo en el Cameo County y se concluyó que todos eran diferentes y solo un tercio correspondían a neutrinos de electrón porque aquí se dieron cuenta que no todos los neutrinos eran iguales entonces habían neutrinos Tau y Mu que vienen del sol en forma de un neutrino de electrón y que luego se transforman entonces en resumen los neutrinos observados correspondían a un tercio de la predicción había una discrepancia que ellos decían que venía quizás de la planteación o de la formulación del modelo estándar en física esos neutrinos faltantes estaban en forma de neutrinos Tau y neutrinos Mu pero esos neutrinos son difíciles de detectar y precisamente con este experimento fue que entendieron que no todos eran iguales y que neutrinos Tau y Mu que bien